Los argentinos comenzaron a votar el domingo en elecciones primarias para definir sus candidatos a las presidenciales de octubre, un proceso incierto en el que los sondeos todavía no arrojan un favorito para suceder a Alberto Fernández. La jornada se desarrolla desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En la ciudad de Buenos Aires, donde se utiliza el voto electrónico, problemas técnicos han retrasado la votación. La alianza oficialista Unión por la Patria descartó siquiera pensar en la reelección de Fernández, cuyo gobierno tiene un rechazo de más del 80% y se alineó con el ministro de Economía, Sergio Massa. La expectativa es que la gente vaya a votar. El voto a la historia argentina y sobre todo a las mujeres les costó mucho y la vuelta y la recuperación de la democracia y los 40 daños de democracia son un motivo para celebrar y para votar, votes a quien votes. De manera casi testimonial, lo desafía Juan Grabois, un líder de los movimientos sociales cercano al Papa Francisco, que por primera vez acude a una elección y pretende reflejar al ala izquierda del peronismo. En cambio, en la coalición opositora, juntos por el cambio de centro-derecha, se desarrolla una auténtica lucha entre el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dos figuras entre la moderación y la intransigencia que a lo largo de la campaña han exaltado sus diferencias. A los votantes que vayan a votar, que yo entiendo que puede haber frustración en algunos, pero el camino, la solución es votando. Esa es la solución que nos lo da la democracia. Que elijan y que voten en paz, por la paz en la Argentina, que voten en paz todos. Como fenómeno novedoso aparece el libertario y ultraderecha Javier Milei, un economista de 52 años que pretende afincarse como tercera fuerza nacional, con un agresivo discurso contra lo que llama la casta política. Para los analistas, la frustración del electorado, tanto con el gobierno de Juntos por el Cambio como con el actual peronismo, hacen de esta la elección más incierta de los últimos tiempos.